hola qué tal amigos bienvenidos a tutoriales múltiples hoy en este vídeo tutorial les enseño cómo cambiar el fondo de blog en blogger también les enseño cómo cambiar el color de fuente de título de blog si quieres esta plantilla te lo dejo el link para que te lo descargas libremente dicho esto nos vamos a la práctica para poder personalizar o cambiar cualquier tipo de fondo pues simplemente nos vamos vamos a retroceder nos vamos a la parte de plantilla y ahora nos vamos a este botón editar html y aquí en esta parte podemos encontrar la url de la imagen que lleva la plantilla presionamos las teclas control f y tecleamos background en español fondo nos podemos dar cuenta con el formato que lleva en este caso está con el formato jpg pues simplemente lo seleccionamos la url de esta imagen para saber si efectivamente es el fondo lo copiamos abrimos una pestaña nueva lo pegamos anti clic pegar enter me muestra en blanco significa que esto no es el fondo si esta parte le damos botón derecho no me dice guardar imagen como como ven solamente guardar como no hay imagen esta dirección de imagen es algo pequeño en esta parte me muestra es una línea prácticamente pues no lo ves si damos anti clic me aparece guardar imagen como es una imagen diminuta por eso que no se ve entonces tenemos que seguir buscando el fondo que queremos cambiar otra vez nos vamos lo posicionamos el cursor otra vez presionamos enter background ahí está me muestra esto pero no me aparece el formato jpg así que otra vez doy enter ahí si en esta parte me aparece el formato jpg pero yo ya probé también no es es una imagen diminuta otra vez estoy enter pues simplemente para poder dar enter tenemos que posicionar el cursor en esta parte si no no te va a salir ahí está otra vez yo ya sé dónde está la imagen así que yo ya revisé de este tipo de plantilla a ver vamos a ver creo que esto tampoco es tiene que llevar el formato jpg acá está el formato png no sé de qué será seguimos buscando en este tipo de plantilla yo ya probé es esta son los dos esta es la url del encabezado de la plantilla de steelest travel aquí también lo tengo está con el formato jpg entonces para probarlo pues seleccionamos lo copiamos abrimos una pestaña nueva lo pegamos presionamos enter como ven amigos ahí está el encabezado de la plantilla steelest travel ahí está la imagen y ahora buscamos el siguiente imagen que continúa otra vez yo ya había revisado es esta lo copiamos solamente estoy copiando la url no estoy copiando las comillas copiamos abrimos una ventana control v o pegar enter ahí están los siguientes imágenes en este estilo de plantillas y solamente están dos imágenes que se encabezado imagen que continúa en esta parte y en la parte de abajo puedes editar con los códigos css que después les voy a enseñar no se preocupen entonces lo que tenemos que cambiar es esa imagen lo primero que tenemos que saber es el tamaño preciso de estas imágenes como ustedes ya saben pues simplemente lo descargas para poder editar o cambiar al tamaño que lleva esta imagen en mi caso ya ya tengo diseñado también te estoy dejando en mi blog para para que puedes descargar libremente al estilo que tú estás buscando ahí están los colores a la hora de descargar está en archivo comprimido precisamente dos imágenes así como esta la parte superior y la parte inferior pues simplemente te lo descargas libremente desde este blog les dejo en la descripción de este vídeo dicho esto entonces rápidamente nos vamos lo primero que debemos hacer crearnos una entrada para poder subir nuestro imagen diseñado nos vamos a esta parte para poder trabajar lo voy a duplicar esta ventana anti clic duplicar queda duplicado y ahora lo que vamos a crearnos una entrada en esta parte damos clic páginas y aquí nos vamos página nueva y ahora voy a subir la imagen que la imagen que acabo de diseñar yo ya tengo diseñado a la medida de esta imagen en esta parte imagen elegir archivo aquí tengo imagen este es el encabezado seleccionó abrimos esta imagen y ahora voy a subir el otro imagen que falta otra vez aquí lo tengo listo y aquí lo tengo subidos en las imágenes lo voy a subir uno por uno seleccionamos esto tenemos que deseleccionar esta para que no se suban dos queda seleccionada la primera imagen presionamos este botón añadir las imágenes seleccionadas clickeamos sobre imagen y tenemos que poner tamaño original esto es importante tamaño original listo y ahora nos vamos a la imagen anterior de encabezado para saber la url lo copiamos la url para buscar en los códigos html copiar nos vamos a los códigos html en este caso yo ya sé por ejemplo lo voy a probar de todas maneras lo borro control v o anti clic pegar enter precisamente es esta la imagen pues simplemente tenemos que cambiar lo dejamos por un momento y ahora nos vamos donde estábamos a ver estamos acá para obtener la url de esta imagen pues simplemente botón derecho nos vamos a abrir imagen en una pestaña nueva aquí ya tenemos como ven listo lo copiamos la url anti clic copiar y lo reemplazamos ya tenemos seleccionado simplemente lo borramos manteniendo las comillas estoy borrando solamente la url queda mantenido las comillas botón derecho pegar ya lo tengo pegado ahí está como ven y ahora tenemos que subir el siguiente imagen a nuestra entrada voy a subir el siguiente imagen a esta entrada aquí lo tengo seleccionamos añadir las imágenes seleccionadas clickeamos sobre imagen ponemos tamaño original y ahora botón derecho abrir imagen en una pestaña nueva para saber la url aquí lo tenemos lo copiamos esta es la url anti clic copiar y lo reemplazamos a los códigos html aquí ya tenemos resaltado lo borramos manteniendo las comillas anti clic pegar listo ahora si ya tenemos reemplazado las dos urls de los dos encabezados de esta plantilla una vez hechos los cambios simplemente lo guardamos guardar plantilla esperemos un momento todavía no se ha guardado listo queda guardado y ahora vamos a ver block como ven amigos acabo de cambiarse la imagen de fondo del encabezado la otra imagen que combina con el color del fondo de la parte inferior si quieres cambiar el color de la parte inferior del fondo pues simplemente tienes que saber los códigos del color puedes utilizar el editor photoshop lo vamos a hacer prueba rápidamente simplemente lo voy a capturar en la pantalla con el botón print pan del teclado ya queda copiado y ahora nos vamos al editor photoshop aquí tengo un photoshop que es portable si quieres descargar les dejo en la descripción de este video lo abrimos selecciono idioma que es español en este caso me sale esta ventana así y ahora nos vamos a archivo para abrir nuevo listo ok y ahora aquí lo pegamos control v para saber el color precisamente el color de esta imagen que solamente puedes encontrar con los códigos de colores nos vamos a esta parte color y presionamos en los sectores de color en esta parte ahí está al seleccionar los colores automáticamente en esta parte me muestra los códigos del color como ven ahí está cambia cada color tiene sus códigos y ahora para poder saber el color que lleva este fondo pues simplemente nos salimos de este cuadro con el cursor presionamos o escogemos el color que queremos ahí está y precisamente ahí están los códigos de este color de la plantilla que lleva lo copiamos copiar y nos vamos a los códigos html para poder encontrar este color y poder cambiar de publicidades lo voy a saltar nos vamos a la plantilla otra vez nos vamos a editar html presionamos en este sector blanco ctrl f y lo pegamos el código que acabamos de copiar pegamos enter ahí está ya lo he encontrado pues simplemente tienes que editar o cambiar el color que tú estás buscando básicamente son seis dígitos incluso en photoshop puedes encontrar el color preferido que estás buscando voy a photoshop por ejemplo voy al color que quiero a ver este color selecciono este color listo automáticamente me marca estos dígitos de códigos que siempre son seis lo copiamos y nos vamos a los códigos html y lo reemplazamos básicamente lo borramos pero manteniendo el signo solamente estoy borrando los seis dígitos que lleva este color ahí está me falta esto ctrl v o anticlip pegar anticlip pegar y guardamos plantilla listo así que vamos otra vez a nuestro blog para ver cómo está lo refrescamos la página va a cambiar esto lo refrescamos como ven amigos ahí está el color que acabo de cambiar esto no es color de imagen sino están mostrados con códigos de colores bueno entonces en mi caso le voy a dar ctrl z pues yo lo voy a mantener el color anterior que estaba mejor ctrl z ctrl z listo lo mantengo así y guardar plantilla y ahora voy a refrescar la página otra vez listo ahora sí me quedo así y ahora como ven en esta parte el título se ve un poco oscuro que no resalta con el color de fondo que acabo de cambiar hay dos maneras para poder cambiar el color de letras incluso puedes cambiar el tipo de fuente la primera opción para poder cambiar el color de título sería en esta parte nos vamos a la parte de plantilla y ahora nos vamos personalizar aquí tenemos para poder cambiar las plantillas incluso en este tipo de plantilla está en la pestaña ajustar ancho aquí tenemos el color de texto color de enlace color de título el color de título de blog si seleccionamos esta parte me muestra este color pues simplemente lo cambias el color que tú estás buscando por ejemplo voy a cambiar un color como de ejemplo listo de igual manera puedes cambiar el tipo de fuente acá está fuente de texto fuente de título fuente de título de blog ahí están el tipo de fuentes que tú puedes escoger tienes que tener en cuenta que en algunas plantillas no funcionan a pesar que tienen estas opciones para poder escoger por ejemplo voy a cambiar esta una vez seleccionado pues simplemente le das este botón aplicar a blog simplemente lo aplicas bien entonces si no funciona este método lo que podemos hacer es también cambiar buscar en los códigos html el código de color que lleva vamos a hacer una prueba por ejemplo esto lo voy a retroceder y ahora nuevamente nos vamos a los códigos html editar html y ahora nos vamos otra vez a photoshop aquí ya tenemos la imagen lo que tenemos que marcar el color que estamos buscando en este caso voy a marcar el color de título para engrandarlo pues simplemente le damos antes le voy a dar cancelar le voy a engrandar básicamente para saber el color de fuente ahí está suficiente y ahora otra vez nos vamos a los sectores de colores muy bien y ahora seleccionamos el color de título que lleva listo ya lo he encontrado este es el color básicamente lo copiamos y nos vamos a los códigos html presionamos en esta parte control f ya lo saben lo pegamos el código que acabamos de copiar pegar enter entramos ahí está otra vez presionamos ahí está este sería el color los códigos del color del encabezado nos damos cuenta que en esta palabra hilder y me imagino que esto sería la sombra ahí está shadow la sombra que lleva el título lo vamos a probar entonces rápidamente voy a ir a photoshop para poder escoger mi color favorito ahí está por ejemplo quiero este color le voy a seleccionar este color y automáticamente me marcan los códigos lo copio estos códigos copiar y ahora lo voy a reemplazar en esta parte lo borro solamente los 6 dígitos anti-click pegar y ahora vamos a guardar plantilla para poder probar cómo sale y ahora nos vamos a mi blog otra vez lo refrescamos la página como ven amigos ahí está el color de fuente que acabo de cambiarse efectivamente el color de la sombra el esplendor es el color blanco así que puedes cambiar no hay problema rápidamente lo voy a cambiar solo como de ejemplo después lo voy a cambiar a mi color favorito estos son los códigos de color blanco que marcan son 6 f por ejemplo voy a seleccionar mi color favorito voy a photoshop a ver le voy a dar color amarillo como de ejemplo el color verde ahí está seleccionamos ahí está el color me marca ahí están los códigos lo copio rápidamente lo borro estos 6 dígitos que era color blanco control v guardar plantilla y ahora nos va a mi blog refrescamos la página como ven amigos ahí está el color de la sombra verde bueno youtuberos eso fue todo por hoy hemos aprendido cambiar el fondo de esta plantilla donde las imágenes del fondo estaban divididos lo bueno es que se puede cambiar solo hay que tener paciencia y tiempo si le gusta esta plantilla el link de descarga te lo dejo en la descripción de este video además en este blog vas a encontrar los encabezados ya diseñados a su medida simplemente te lo descargas otra cosa si quieres saber cómo agregar los sliders y los iconos sociales a este blog te lo dejo el link del video en las anotaciones dicho esto si le gustó este video dale un like manito arriba si tienes dudas o algún problema hágamelo saber en la caja de comentarios y no te olvides de suscribirte a este canal y hasta pronto ¡Gracias!